Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Aquí hablo español de una manera tranquila, clara y cuando aparece una palabra que es un poco difícil, la intento explicar. Hoy estoy de muy buen humor. Estoy contenta porque hace buen tiempo, hace sol, el cielo está azul y he recibido buenas noticias. Así que in a good mood, de buen humor. Hoy voy a contaros una historia de un viaje que hice hace años. Si has visto mis vídeos, tal vez conozcas esta historia, pero en este vídeo tenemos subtítulos, así que espero que disfrutes de esta historia de igual manera. La palabra del día es vidente, el vidente. El vidente es una persona que tiene poderes mágicos, es una persona que puede ver el futuro. Tal vez creas en esto, tal vez no, pero este término existe. El vidente, fortune teller, algo así. Bien, hace años yo me mudé a un piso compartido. Este piso era un desastre porque lo compartíamos cinco personas. Tres de esas cinco personas eran hombres que ya tenían treinta y pico años. Como puedes comprender, nadie quiere vivir con gente mayor que sigue compartiendo piso con jóvenes que no son capaces de limpiar lo más mínimo. Pero bueno, aunque la experiencia fue un desastre, algo positivo de todo esto fue que encontré a una muy buena amiga. La otra chica que vivía en el piso era una chica de Serbia y nos hicimos muy amigas. La primera vez o la segunda vez que decidimos pasar tiempo juntas, fuimos a un parque y nos sentamos en las escaleras de un museo y ahí ella me empezó a hablar sobre la astrología. La astrología es todo esto que habla de los signos del zodiaco. Aries, Leo, Virgo, todo eso. En aquel entonces, en esos tiempos, yo no creía en nada de esto. Tampoco ahora. Tampoco creo en esas cosas. Pero me pareció muy interesante lo que ella me contaba. Ella tenía, sentía mucha pasión por ese tema y creo que cuando alguien te habla de algo con tanta pasión, la única opción es sentirte interesado, al menos en mi caso. Bueno, este fue el principio de una aventura porque ella fue la que puso en mi cabeza estas ideas de la astrología, del mundo de los psíquics y todo esto. Y aunque yo no creía en eso, me parecía interesante. Y un día ella me contó que en Serbia, en su ciudad, había un hombre que era evidente y que era muy famoso en la ciudad porque había historias muy impactantes en las que se podía demostrar que este hombre realmente podía ver el pasado, podía ver el futuro, te podía ver hasta el alma, soul. Y me dijo, Marina, este hombre es tan famoso que, uno, no acepta, no tienes que pagar nada por su servicio. No hay un precio para su servicio. Porque la gente cuando va donde él, al final de la sesión, están tan impactados, tan sorprendidos, que voluntariamente pagan dinero. Y eso me pareció una señal de, ok, tal vez esto sí sea verídico. Y me dijo, y lo segundo es que es muy difícil conseguir una cita con este hombre. Una cita no solamente es algo romántico. En español puedes pedir una cita con el médico o con un vidente. You know? Much more useful. So, like an appointment, right? Y es muy difícil conseguir una cita con este hombre. Hay una lista de espera de meses y meses y meses. Yo, muy lista, tampoco era. Porque cuando me dijo eso, nuestra reacción fue, ¿y si pedimos una cita con este vidente para el año que viene? En Serbia. Vivíamos en Alemania, no en Serbia. Y en mi mente, ¿tenía sentido? Sí. Vamos, acabo de conocerte. La acababa de conocer a mi amiga. Pero vamos a pedir una cita con ese vidente en Serbia y a conseguir los tickets del vuelo ahora mismo. Una decisión un poco impulsiva. Pero mira, ha creado una buena historia para contar. Así que... Tal que... Tal que... Tal que... Reservamos nuestra cita con el vidente para mediados de julio de dos mil... Dos mil... ¿Dos mil dieciocho? Sí. Dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve. Pasaron los meses. Menos mal, nos hicimos muy amigas. Vivir juntas nos unió mucho. Y llegó julio. Llegó julio. Hicimos las maletas y nos fuimos tukutu para Serbia. Esto lo comenté en el vídeo pasado. A mí Serbia me gustó mucho. Tal vez porque estaba influenciada por mi compañía. Estaba con ella, estaba con su familia y hizo que toda la experiencia fuera mucho más bonita. Estuvimos en Belgrado y me sorprendió lo primero la arquitectura y las señales de la guerra. No que me guste, en plan, toma, qué divertido. Pero me parece muy interesante poder ser testigos directos de todo ese conflicto. Hay... Había agujeros muy grandes en los edificios por los ataques que hubo y lo han dejado ahí. Entonces puedes caminar por las calles y ver los efectos de toda esa época que fue hace poco realmente. Entonces me gustó ese lado histórico. Puedes respirar esa historia en cada esquina. También fuimos a una iglesia muy bonita. La gente muy maja. Qué basic sueno. La gente muy maja. Una cosa que me llamó la atención y se lo comenté es que había los rasgos de la gente. Había nunca visto tanta gente con pelo oscuro y ojos grises. Precioso. Normalmente la gente que tiene pelo moreno tiene ojos marrones. Sino... We are the basic people. Ah, ah. No hay. Había mucha gente con ojos grises. Ojos claros. Precioso. Mucha gente. Y me sorprendió tanto que se lo comenté y ella no se había dado cuenta. Tal vez fue coincidencia. I don't know. Entonces visitamos la ciudad. Fuimos a comer. Conocí a sus amigos, su familia. Muy bonito. Llegó el día. Llegó el día de visitar al vidente. We got cute. No. Esto es broma. Cogimos un taxi. Este hombre vivía a las afueras de la ciudad. Daba muy mal rollo. Was very sketchy. Cuando algo da mal rollo piensas, uff. Hoy me matan. Hoy muero. Algo malo va a pasar hoy. This is sketchy. Nos subimos al taxi. Bam, bam. Y llegamos a su casa. Una casita pequeña. Humilde. A las afueras de la ciudad. Todo esto. Todo el mundo habla en serbio, obviamente. Yo no hablaba nada. Tres frases para sobrevivir. No son suficientes. Llamamos a la puerta. Y un señor mayor, tendría, no sé, 50 años, abre la puerta. Y era todo muy informal. Abre la puerta y nos dice, sí, esperad en la sala. Ok. Yo estaba pensando, este es mi último día en la tierra. En fin. Continuamos. Pasamos por la cocina. Era una cocina pequeña. Y en la cocina, en la mesa de la cocina, estaba él con una señora hablando. Ella sería otra cliente. Vamos a la sala. Y estábamos esperando en la sala nuestro turno. Y no estábamos solas. En esa sala había otras dos señoras que estaban también esperando su turno. Y había una tele. Y yo recuerdo en la televisión había un programa de estos de chisme en serbio. Y yo, evidentemente, no entendía nada. Pero todo el ambiente era como haber vuelto atrás en el tiempo. Sentía que habíamos retrocedido 30 años. La decoración de la casa, los sofás, los cuadros. La señora mayor ahí. Evidentemente, yo no entendía nada. Así que eso añadía a mi confusión. Y mi amiga estaba hablándome. Estaba intentando normalizar la situación. Y yo estaba pensando, ¿pero qué hago aquí? ¿Cómo he terminado en la sala de un señor que dice ser vidente porque lee el futuro en Serbia? How random. Bueno, al de un rato, el señor llega a la sala y nos dice que pasemos. Bueno, nos dice que pasemos. Me podría haber mandado a la mierda y no me habría enterado porque mi amiga me estaba traduciendo todo. Llegamos a la cocina. Me siento en la mesa y no quiero dar muchos detalles. Ningún detalle de lo que él me dijo. Pero cuando me vio, él directamente me preguntó, Tú eres de A o B, dos ciudades que están muy cerca y soy de ese lugar, en España. Y me quedé sorprendida porque no son ciudades muy famosas españolas. Y que un hombre en Serbia me mirase y me preguntase eso, me dejó un poco impactada. ¿Cuántas veces estoy diciendo impactada? Take a shot for every time and thank me later. Entonces, sonreí, respondí, me senté internamente llorando. Y yo tenía preguntas preparadas para este hombre. ¿Cómo no? Yo en mi vida tengo listas para todo. Voy a ver a un vidente. You bet. Estate seguro. Que me voy a apuntar todas mis preguntas en un papel. Llevo mis preguntas y cada vez que le hacía una pregunta sobre una persona en mi vida, tenía que decir el nombre, su fecha de nacimiento y enseñar una foto de esta persona. Mi amiga recordó, uy, recordó. You see, I'm trying to translate directly. Jail for me. Mi amiga grabó, to record, grabar. Grabó toda la sesión en audio para luego poder traducirme tranquilamente en casa todo lo que él había dicho. Porque yo no entendía nada. Hice muchas preguntas sobre diferentes personas, sobre diferentes situaciones. No voy a dar detalles. Y en un momento de la conversación, dijo algo que me sorprendió tanto que me puse a llorar. Listen, lloro por cualquier cosa. Tampoco esto es una señal divina de nada. Pero me puse a llorar porque dijo algo que me sorprendió tanto que este señor supiera. Yo no sé si lloraba por lo que me había dicho o por el hecho de pensar, madre mía, tal vez hay gente en este planeta que realmente tienen este poder. Y si hay gente que realmente tiene este poder, debe existir Dios, debe existir algo más allá. No puede ser todo tan simple. Bueno, me puse a llorar, drama. Yo creo que el señor estaba tan acostumbrado, porque yo lloraba y él seguía hablando, que mejor, porque ya lo que me faltaba, sentir compasión de nadie. Al final, no sé cuánto tiempo estuvimos. Bastante. Una hora, yo creo. Aunque el tiempo voló. Y pagamos, porque evidentemente al final yo pensé, este hombre ha sido mi psicólogo, al menos. Vamos a pagarle. Le dimos dinero y nos fuimos. Y no recuerdo muy bien lo que hicimos ese día. Solamente recuerdo salir de su casa, fuimos a un parque. Y yo me acuerdo que estaba superada por todas las emociones, porque sentía que había vivido una situación paranormal. No sé. Y me senté en la hierba, llamé a mi madre, espectáculo. Y me acuerdo tener esa sensación de haber vivido algo que es fuera de lo normal. Bueno. Serbia, precioso. Can't wait to go back. Volveré. Creo que este año volvemos. Preguntarás. ¿Volverías al vidente? Yo me acuerdo pensar. Estaría bien venir cada cinco años, cada diez años. Pero una parte de mí tiene miedo, en el sentido de, siento que si alguien me hace creer que tal vez puede ver el futuro, tengo miedo de que lo que me diga me lo tome demasiado en serio y influencie de alguna manera las decisiones que yo vaya a tomar en la vida. Así que, ah, siento reticencia, siento duda. No estoy segura si sería lo correcto. Pero mi pregunta para ti es, ¿tú crees en este poder? ¿Crees en la gente que dice que puede ver el futuro, que puede ver el pasado, que puede hablar con los espíritus? No sé. Siento que hay mucha gente que son unos estafadores. They are scammers. Good for them, honestly. I would also. Pero tal vez sí que haya gente que tiene ese poder. No lo sé. Me interesa tu opinión. Muchas gracias por escuchar. Again, I forgot. He olvidado decir que este podcast está en Spotify, así que puedes verlo. También, I don't want to sell here my courses, but listen. Tengo dos cursos online que son muy buenos para aprender español. Dejo abajo los links sin presión. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.